Este lunes está viva. No lo sabemos. El equipo de búsqueda y rescate no la he encontrado. Sembra está perdida. ¿Qué haces aquí, maldito? Me preguntaba cómo estaría el sur. ¿Quién eres para preguntarte por mi esposa? ¿Por qué siempre la sigues, idiota? Lárgate mejor y antes de que te mate a golpes. No me iré. A las 19.40, me robó mi vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.